Música Terminó la temporada para nosotros y siguieron trabajando con los jóvenes y la muestra pues que aquí están en Mazatlán con una sensación térmica de 40 grados Matías pero con mucho gusto trabajando No, claro que sí, sobre todo más que con los jóvenes, verdad, los futuros generales de Durango y aquí estamos, aquí estamos con Miguel Ojeda aquí en Mazatlán, nuestro presidente de la organización pues checando los prospectos, quién pueden hacer carrera con nuestros generales de Durango Hay muchachos que ya pertenecen al equipo y otros que están viendo para ver si pueden ser firmados Así es, así es, sí, sobre todo las nuevas firmas, verdad, la nueva firma es lo que ahorita nos enfocamos más para así seguir reclutando jóvenes que quieran incursionar en este deporte tan bonito que es el béisbol No es fácil Matías, o sea, recuerda cuando tú llegaste y qué pruebas hiciste para poder entrar No, así, principalmente tú tienes que tener las cualidades para jugar un béisbol de alto nivel, que es lo que andamos buscando, verdad Aquí no nada más se está buscando para la Liga Mexicana, no, sino para Estados Unidos, para jugar al mejor béisbol del mundo que es Ligas Mayores Y pues empieza desde pequeño, desde jóvenes, así como están entrenando los muchachos, verdad Así empezamos nosotros, ahora ya retirados, ahora cuerpo técnico y le inculcamos las cosas bonitas, verdad Lo que hay que trabajar duro, trabajar fuerte y desarrollarte para llegar a un béisbol grande como son las Ligas Mayores y que hagas una bonita carrera ¿Han visto talento en estos días? Sí, claro que sí, claro, todos estos muchachos están para firmarse y aquí les estamos, no haciendo una prueba, sino los estamos analizando nada más, verdad, puesto que los scouts que trabajan en nuestra organización Ya se dieron el trabajo de buscarlos, los encontraron y aquí están, aquí nada más, nosotros nomás estamos practicando con ellos y darle seguimiento para que sigan ellos en buen ritmo y se sigan desarrollando Matías, son pocos los managers que se meten a este tipo de trabajo, que es lo que en el futuro, tal vez no te toquen a ti, pero dejaste sembrado algo No, claro, claro, sobre todo porque me gusta, me gusta el béisbol, me gusta estar dentro de lo que es, es la pelota, verdad, y ayudarle a los jóvenes Así como me ayudaron a mí en mis momentos cuando me inicié, pues también quiero regresar algo también, verdad, y pues aquí estamos con todo el gusto del mundo, ayudando a los jóvenes a que se desarrollen La afición en Durango está impaciente por saber cómo van a llegar estos generales, de antemano sabemos que van a ser unos generales mejores que los de la temporada pasada No, claro, claro que sí, eso es lo que le vamos a inculcar a los muchachos que, qué es lo que viene, qué es lo que sigue En béisbol nunca puedes regresar para atrás, al contrario, hay que escalar el peldaños y el siguiente es la calificación a los playoff, puesto que fue un año más de experiencia Y nada más reforzarnos en los departamentos que nos hacen falta, que es unos dos relevos y nosotros estaremos peleando para la calificación a los playoff Y darle un mejor espectáculo a la afición que se lo merece, ya que me consta, todos los días lleno Con ellos yo nada tengo que decir, al contrario, estoy agradecido de que ellos asistan todos los días a vernos jugar Nos han acompañado en las buenas y en las malas y eso se los agradezco y sé que contamos con ellos Que ellos son parte vital, importante para nosotros, los generales de Durango Que la afición, pues no voy a decir que vayan, ya van, ellos van y lo sabemos y estamos agradecidos por ese detalle Pero más que nada yo creo que generales de Durango, la afición de generales de Durango, le gusta el béisbol Y ahí estaremos para, en un tiempo no muy lejano, darle la mejor satisfacción que es un campeonato, que es lo que más deseamos Muchas gracias Matías Claro, claro que sí, aquí estamos, aquí estamos, seguimos trabajando y por ahí nos vemos el lunes ya El inicio de entrenamiento, estaremos ahí en el parque de los generales de Durango De nuestros generales de Durango, de tus generales de Durango afición, que son tuyos también Muchas gracias Claro que sí Chau 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 Chau